a ver la clase de hoy es sobre las escalas de temperatura no entonces el propósito de esta clase es que tú sepas que tú entiendas que las escalas de temperatura te sirven para entender el mundo físico el mundo que te rodea cuál es la capacidad de que tú reconozcas los tipos de temperatura que existen en la actualidad por favor colócame un punto coloquen un punto a los que han saludado porque lo merece lo merece lo merecen ahora en total hay 22 alumnos conmigo no son 22 netamente alumnos colócame a los que han faltado está faltando en mi espíritu está faltando steven está faltando lenny marchal paolo benavente y paolo benavente vive por la misma zona de misael o sea si a misael si misael no se conecta él no se conecta pues pero misael se ha conectado es porque paolo benavente aduce que no tiene más internet bueno cuento chino cuento barato ya van tres alumnos que no están acá en clase a gabriela giraldo también pone falta gabriela giraldo charet cuatro con ella hasta ahí serían ustedes 26 son 20 son 31 faltan 5 faltan 5 que no sé quién más que más que más falta a césar rodríguez con la césar rodríguez con la césar rodríguez falta también que piensa que yo piensa que no me de cuenta chico pero giraldo siempre falta por qué por qué me toman jóvenes no me tomes como profesor novato no tengo un año enseñando he enseñado en marian frosty tres años enseñado en cristian barna tres años son seis años enseñado en el callao un año un año enseñado en san luis entonces por quién me tomas por quién me estás tomando engaña a tu mamá engaña a tu papá que ellos te pueden creer porque son tus familiares pero en mí en mí mi caso es diferente a mí no me puedes tomar el pelo tómale el pelo a otro docente engaña a otro docente a mí no me engañes no te voy a creer ya listo ahora vamos con las aplicaciones recuerda que todo lo que yo te explico tiene aplicación práctica mira vamos con lo siguiente vamos con este ejemplo cuando algunos de ustedes van a comprar por ejemplo un supermercado va por ejemplo a un mercado mira un mercado y luego un supermercado ya a un centro comercial ¿qué hace el vigilante? ¿qué hace el vigilante? no agarre dice no agarre dice alcohol, alcohol, alcohol y no te echa alcohol primero y luego ¿qué agarre y hace? agarra una maquinita y no te mide la temperatura ¿sí o no? sí 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 ¿sí o no? ¿qué dicen ustedes? quizás me equivoco sí o no sí claro te mide la temperatura sí o no alguien que me diga lo contrario le reto que alguien me diga lo contrario y lo apruebo ahorita con 50 de nota bueno no hay 50 de nota alguien que me refute refuta significa que me contradiga esa significa la palabra refutar ¿cuál era la pregunta profesor? que me contradiga y me sustente que no, que no es así ¿de qué cosa profesor? que me refute de que no pasa eso que no te mide la temperatura a eso me refiero ¿no hay nadie? ¿nadie se arriesga? ¿tanto miedo tienen? ¿perder? profesor profesor refuten refuten yo he visto de que algunos no no nos toman la temperatura vamos a escuchar almendra almendra de nuevo no te escuches hablete rápido con con tranquilidad dale almendrita profesor es que yo he visto de que algunas tiendas o algunas bollerías o restaurantes no no toman la temperatura creo no toman la temperatura tú has visto tú has visto tú sabes que si no hacen eso ya asumimos que es cierto a ver ya a ver va a que creer la almendra todo el mundo vamos a creer ya los 22 bueno los 21 alumnos tus compañeros suyos te están creyendo ¿no? bueno yo lo dudo pero ya asumimos que sea verdad ¿no? tú sabes que si eso pasa van a tener que multar y cerrar a esa a esa a ese lugar que no no trató de la temperatura estoy hablando yo saben que eso va a pasar van a hacer dos cosas multar a esa a ese restaurante y multar a ese centro comercial y tú crees que el centro comercial se va a arriesgar se va a arriesgar a que lo multen por no medirte la temperatura no los empresarios no quieren perder ni un sol quizás ha habido mucha gente quizás ha habido mucha gente y se han y se han amotinado se han juntado mucha gente de repente no ha respetado el distanciamiento social y y y lo que ha pasado es que la persona que ha medido la temperatura se ha olvidado de repente de pasarte ¿no? pero tú tienes que decir ¿sabes qué? mírame la temperatura porque a la esa empresa o esa a esa tienda le van a multar y va a ser por culpa tuya ¿no? si es que no te han medido la temperatura mira por ejemplo yo a mi acá al costado de mi casa tengo a más y cada vez que entro me mira la temperatura si yo me quiero por un costado el del más se pone ahí a mi ladito le va a medir la temperatura parece que fuera mi sentinela que me sigue cada rato se los juro voy a voy a grabar eso ahora porque voy a entrar así y voy a grabar mira lo real voy a prender mi cámara y voy a grabar y te voy a enseñar a ver a ver mira y eso que es solamente el empleado de más lo tiene que hacer porque eso es un trabajo es una norma es un decreto cuando digan ya no midan la temperatura nadie lo va a hacer porque ya se acabó pues pero mientras tanto se tiene que cumplir ¿no? ese es uno de los muchos ejemplos otro ejemplo cuando fabrican por ejemplo yogur levante la mano de salón aquí le gusta yogur yogur por ejemplo de fresa me encanta de fresa no a mi me gusta más el de vainilla francesa me encanta con chispitas de chocolate rico a Christian le gusta porque Christian está sonriendo o está jugando free fire ¿cuál de los dos? aquí le gusta a ver a tres alumnos le gusta a mi me gusta la fresa a a a a mí me gusta la fresa y la vainilla a mí me gusta también de duraz yo por ejemplo el que más me gusta el que más me gusta chicos el que más me gusta el que más me encanta de todos es el de tutti frutti ¿cómo? tutti frutti es de hay de gloria o hay de bells hay de varias marcas lo puedes comprar por eso yo me quedo en supermercados hay eso profe la fresa voy a hacer el video de cuando me están tomando la temperatura ya voy a ponerlas voy a ir como celular prendido para que vean voy a decir amigo mira voy a pelearme por ustedes lo que voy a hacer es esto escuchen voy a entrar así a más de mentirita o sea voy a entrar normal a comprar pero voy a decir no quiero que me mida la temperatura y vamos a ver su reacción su aplicación que me da no quiero que me midas y al final me va a medir sí o sí porque yo tengo que aceptar pues eso vamos a ver la justificación que él da ¿no? y vamos a ver los yogurts también que voy a enfocar esa parte de ahí lo voy a poner lo voy a aprovechar acá el video para que veas que es verdad si tiene que medir la temperatura sí o sí ya ahora del yogur para hacer yogur también se tiene que medir la temperatura se mide la temperatura se mide la temperatura del del tanque donde está el yogur donde está la leche ¿qué piensas que no se mide la temperatura? se mide va un obviamente es un ingeniero de alimentos ¿no? y lo que hace es colocar colocar un tubito largo eso es el que mide la temperatura es el termómetro ellos tienen termómetro digital que es mucho más preciso que un termómetro no van a meter el termómetro de mercurio al yogur ¿no? imagínate que esté rajado imagínate que esté rajado un ejemplo no se percataron porque tienen muchas cosas que hacer y esté rajado e introduzca el termómetro de mercurio en el yogur hay dos cosas que pierden hay dos cosas que pierden nos hace daño el intestino por eso hay dos cosas que pierden pierden dinero porque eso ya está mal logrado y luego pueden atentar contra la vida de las personas tú piensas que van a hacer eso no lo pueden hacer están haciendo un alimento por mercurio no lo hacen no es como tu mamá que cocina y se puede usar las manos es muy diferente cuando se hace alimento para la gente se tiene que tener sumo cuidado sumo cuidado sumo cuidado la persona que trabaja con alimentos ¿cómo es peligro? a eso se le llama manipulación de alimentos tiene que tener mucho cuidado por eso que la temperatura es importante jovencitos ¿quién piensa que la temperatura no importa? importa bastante la temperatura en todos estos procesos por eso que el día de hoy como te dije en la clase vamos a entender la temperatura y sus escalas vamos con el primer mapita rapidito ¿qué pasó? y ahora sí continúo escalas termométricas empezamos ¿qué pasó? profesor te quiero decir algo a ver dime hay cosas más pero hay cosas más en los en otros lugares como el mercado hay policías que que te toman la temperatura y el y te echan alcohol y dicen que esa esa maquinita no sirve solo te miden ya está y pasa algunos te doy la respuesta en un segundo vuelte en un segundo uno te miden la temperatura ¿sabes por qué? porque si tu temperatura está a 37 grados estás con fiebre y si estás con fiebre puede ser posiblemente que tú tengas no profesor profesor ese día ese día uno de mis amigos me contó de que tenía fiebre y se fue con su mamá a comprar y y le midieron la temperatura y le dejaron detrás tranquilamente y me di y me dicen que todos mis amigos que esas máquinas no funcionan son puras no sirven muy bien ahorita hago que Isaguirre se caiga para atrás ¿por qué? porque yo he trabajado más trabajado más y esa maquinita que nos dan para medir la temperatura sí sirve porque cuando tú le pones a la persona basta que le pongas a la mano sale sale un numerito ahí en la maquinita si te sale 36 lo dejas pasar usted puede pasar sale 36 a mí no me va a hacer caer a lo que va a hacer caer ellas son mis amigos a mí no me eche la culpa de nada pero por eso se resiste por eso a eso me refiero estoy diciendo de que esa maquinita sí funciona te sale un numerito si sale 37 no la puedes dejar pasar a la persona si te sale 36 sí y yo he hecho eso a una persona que entró a más y tenía 37 yo no la dejé pasar no señor usted tenía 37 no puede pasar el señor se puso malcriado estaba insultando y yo lo que hice como yo no puedo o sea yo me reprimí para no pelear lo que hice llamar a supervisor señor mire esto acá el caballero quiere entrar pero tiene 37 no 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 lo dejes entrar entonces él salió y le dijo señor usted no puede entrar si te han dejado de entrar a tu amigo no es porque no han dado bien los protocolos de bioseguridad por si acaso por si acaso ahora sí retomamos retomamos ya si no no vamos a avanzar vamos a estar hable y hable dice escalas termométricas tres escalas que utilizan dos temperaturas fijas como referencia la temperatura normal a una atmósfera de presión de congelación del agua y la debollición del agua la diferencia entre las escalas está en los valores que se asignan a estas temperaturas correcto escala Celsius cuánto vale la temperatura de congelación en la primera temperatura cero grado cero grado cero grado Celsius se llama Celsius ahora la debollición cuánto vale cien grados Celsius cien grados Celsius perfecto la escala Fahrenheit cuánto vale la de congelación en la primera treinta y dos grados treinta y dos grados Fahrenheit cuánto vale la debollición rápido doscientos doce grados Fahrenheit perfecto la escala Kelvin continuamos con la Kelvin yo lo leo la escala Kelvin sus valores no son arbitrarios estado inalcanzable de mínima temperatura el cero absoluto te cuento el cero absoluto es aquella temperatura en la cual en la cual cesa todo movimiento molecular ya no hay movimiento molecular es decir tú estarías así quieto ¿me dejo entender? estarías en ese estado de movimiento cesa todo tipo de movimiento ya no hay movimiento es lo que significa el cero absoluto correcto ahora vayamos con el siguiente mapita o el siguiente organizador tienes temperatura que te forman las temperaturas que te forman lean que te forman las temperaturas las escalas de temperaturas ahora ¿cuántas cuántas cuántas escalas tenemos? la primera centígrada centígrada o cilindro la segunda la segunda la tercera perfecto ahora si tú mezclas las tres escalas ¿qué te da? cambios de escala cambios de escala cambios de escala muy bien Edu monstruo muy bien muy bien inteligente listo sigamos este mapita a mí este organizador me gusta bastante porque es bien elaborado ¿ya? la temperatura ¿qué es la temperatura? leanlo la medida de la agitación térmica la medida de la agitación térmica de los acuerdos de un cuerpo ¿qué significa eso? no lo entiendo el micrófono te explico qué significa agitación térmica agitación térmica significa esto que me estoy agitando agitación térmica pero en forma de calor es decir las moléculas se están moviendo rápido o lento rápido 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 mira cómo te estoy explicando conceptos físicos a nivel atómico y me estás entendiendo mira si pueden entender chicos no te limites ahora las unidades de medida o escala de medición que utilizamos son para grados celsius ¿qué escala se utiliza? escala celsius perfecto para grados fahrenheit ¿qué escala se utiliza? escala fahrenheit escala fahrenheit escala fahrenheit para grados kelvin escala kelvin perfecto ahora vayamos con sus valores mira el punto de fusión del agua ¿cuánto vale? cero grado cero grados çünkü cero grados celsius 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 el punto de ebullición del agua continúen cien grados celsius cien grados celsius para el fahrenheit punto de fusión del agua 22 grados fahrenheit grados fahrenheit para la ebullición del agua ¿cuánto vale? 200 dos grados fahrenheit fusión del agua Para la evolución del agua Ahora vamos con la relación de escalas termométicas Mira, acá te presento tres termómetros Recuerda, si yo te presento así los termómetros ¿Qué termómetros serían? ¿Digital, analógico o de mercurio? De mercurio De mercurio Porque recuerda que el mercurio va a subir por dilatación Sube el mercurio, y eso ya lo sabes Ahora, a cero grados, ¿qué pasa para el grado Celsius? ¿Qué se da? ¿De cero? Cero absoluto Ahora, en el Fahrenheit En el Fahrenheit, concéntate en el Fahrenheit En el Fahrenheit, el cero absoluto, ¿a qué temperatura se da? 32 grados El Kelvin Continúa con el Kelvin 273 grados Kelvin Ojalá, ojalá que respondan bien las preguntas Ya, punto de ebullición del agua ¿Para el Celsius? 100 grados Celsius 100 grados Celsius ¿Para el Fahrenheit? 200 212 grados Fahrenheit 200 grados Fahrenheit 273 Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Han pasado Ahora vamos con la biografía de Amper ¿Cómo se llama Amper? Amper es su apellido, por si acaso Es como decirte Es como decirte Ortiz Alca Ortiz Apellido No es nombre ¿Cuál es su nombre de Amper? André André Mari ¿André qué? Mari Así se llama Es francés Pues No es peruano Por eso es que su nombre es así Ahora mira Físico y matemático francés Yo lo voy a leer Nació en 1775 Y falleció en 1836 Escucha ¿Estoy modulando bien mi voz? Díganme sí o no Sí Sí Levanten la mano lo que dicen sí Si modulo bien o no mi voz Se supone que debe haber 24 manos alzadas No sé Entonces no más O sea, no modulo bien la voz entonces Por eso estoy preguntando ¿Estoy modulando bien la voz o no? ¿Quién no me ha alzado la mano? Vamos a ver Dairon Almendra ¿Tú también Almendra? Artiaga Fernando Artiaga Que cuando me envió su evidencia dice Envío evidencias de Fernando Artiaga Son sus evidencias del mismo y dice Envío sus evidencias de Fernando Artiaga Michele Y Guatanave Así dice Pregúntenle a su compañero ¿Me envía las evidencias? Es como yo envío las evidencias Y digo Envío las evidencias de José Luis Lau Y soy yo El colmo pues, ¿no? Debería decir profesor Acá le envío mis evidencias Envío las evidencias Claro, debe decir mis evidencias No, lee Fernando Artiaga O sea, es como si fuera otra persona Bueno, ya, listo Sigo leyendo Físico y matemático francés Me van a calificar mi lectura Me van a calificar mi lectura Por si acaso Físico y matemático francés Nacido En las proximidades de Lyon Después de ejercer La enseñanza Ah, ya, 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 ya Pregunto yo Amper André ¿Qué era? Si estaba enseñando ¿Qué era? Profesor Nuestro Ah 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 Albert Einstein Albert Einstein Fue docente Eh, Stephen Hodgkin Fue docente Albert Einstein Fue matemático y físico Y científico Stephen Hodgkin Fue físico y científico Si te das cuenta La mayoría de gente Que es científica ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? A enseñar A enseñar A enseñar Porque tú al enseñar Tú culturizas Tú das E impartes Sabiduría De tus experiencias Obviamente en el campo científico ¿Te das cuenta? Ya, sigamos Sigamos Ahora Fue profesor De matemáticas Mira En el Instituto Politécnico De París En 1809 Y en 1823 O sea 14 años de docente Wow Claro pues De 1809 Al 1823 ¿Cuántos años han pasado? ¿No han pasado 14 años? Sí Más de una década de docente Ya, sigamos Ahora Y de física En el Colegio de Francia En el Colegio de Francia También fue físico Mira En 1924 Y en 1836 O sea 8 años No 12 años 12 años de profesor De colegio Y 14 años de profesor De instituto Si tú sumas ¿Cuánto sale? ¿Cuántos años enseñó? 14 con 12 ¿Cuánto hace? 26 16 años Wow Yo quiero llegar a esa cantidad Yo tengo casi la mitad A ver, no La mitad de 26 613 No Me faltan dos años más Y ya tendría la mitad Que tiene Sí De acá dos años más O sea Estamos en 2021 En el 2023 Tendría la edad Que él tiene enseñando Amper Ni siquiera llega a 26 años Él tiene 26 años Enseñando Mira Sigamos Al descubrir Oerste Las relaciones Entre la electricidad Y el magnetismo En 1819 Desarrolló La teoría matemática Que explica El electromagnetismo Al que llamó Electrodinamismo Predijo futuros descubrimientos En este campo Con hipótesis Como la Como la de que La magnetización Del hierro Era debida A la circulación De una corriente molecular Sus trabajos Condujeron A la medida A la medida de la intensidad De corriente eléctrica Por medio de imanes Del que recibió su nombre La unidad O sea La unidad Acá coloco La unidad La unidad De la corriente De la corriente Eléctrica ¿Sabes cuál es? La unidad La unidad De la corriente eléctrica Te lo voy a decir Es el Amper O sea 5i Significa 5 Ampere En honor Amper André André Lo que ha aprendido Lo que él ha recopilado En su vida Si das cuenta Dejar valores A la sociedad Y lo que dejó Por eso ganó también El premio Nobel De física Si das cuenta Excelente vida Por eso yo Me faltan todavía Dos años Para tener Los 13 años Que tiene él Y estaríamos a la par Bueno Estaría a la mitad Estaría a la mitad De lo que tiene ¿No? Alguien más Que lea La biografía De Ampere André Marí ¿Qué se llama Marí? Tenemos a Cristian A Fran Solamente 6 Ah profesor Lea usted Yo no leo Tengo vergüenza Leer Me da vergüenza No leo Micheli no levanta La mano André Gamarra Tampoco levanta La mano Edu Torre Tiene miedo Guatanave Tampoco Padilla Tampoco ¿Quiénes son los otros Dos que le han puesto La mano? Lenin Marchand Ya leyó Lenin Marchand Yo he escuchado Como lee Almenda también He escuchado Como lee André Tello también No he escuchado Jamás leer Jamás leer A Medalla Cerna Medalla ¿Dónde está Medalla? Desapareció Aquí está Ya lo vi Pero no sé Si de repente Está durmiendo O de repente Está no sé En el baño No lo sé Ignoro ¿Qué estará haciendo? Medalla ¿Estás o no estás? Voy a contar Tres Uno Dos Tres No está medalla Coloca la medalla No está Colócale No está en clase No está en clase No está pues Si ya llamé Voy a llamar Una vez más Uno Dos Tres No, no responde No está medalla Se está acá Virtualmente Pero físicamente Pero físicamente Está en otro lado ¿Dónde estará? No lo sé No vivo con él Para decir dónde está No está medalla Así voy a llamar A otro más A ver Vamos a ver Claro pues Ahí está El profesor Se mata hablando A ver Vamos a llamar A Vamos a llamar A ver A quién A quién A quién Llamamos A ver A ver A Diego Huerta Diego Huerta Hola profe Ya Diego Hola profe Lee tú Diego Huerta ¿Todo? Todo Te escucho Ampere André Maríe Físico y matemático francés Físico y matemático francés Nacido En las proximidades de Lyon Después de ejercer La enseñanza en Bourg Y Lyon fue profesor De matemáticas De instituto Politécnico De París Mil ochocientos nueve Veintitrés Y de física En el colegio de Francia De la electricidad No Al descubrir Or Oertex De las Las relaciones Entre La electricidad Y el magnetismo Mil ochocientos diecinueve Desarrolló La teoría Matemática Que explica El predijo Futuro Descubrimientos En este campo Dice Miguel Con hipótesis Como le da La magnetización Del hierro Era debida A la circulación De una medida Intensidad De corriente eléctrica Por medio de imanes Él recibió Su nombre La unidad Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Uno más que lea ¿Quién más? ¿Quién más? Profe Creo que he leído Estuvo bien Tu lectura Pero le falta más precisión Le falta más Mira Voy a ser sincero Le falta más Que reafirme los conceptos ¿No? O sea Las palabras Que las menciones bien Magnetización Lees así como si fueras carreta Como una carreta Es como si fuera un carro avanzando Y el carro se está descomponiendo A mitad de camino ¿No? Y está sacando humo Así Estás así ¿No? Como esas abuelitas Que no pueden hablar Porque por la edad ¿No? Algo así estás leyendo ¿No? Pensé que estaba leyendo Mi abuelito Ya profe Lo tomaré en cuenta Tienes que mejorar En esa parte Pues esto Digo huerta Yo cuando leo Por eso Me hubieran calificado a mí Yo cuando leí ¿Cómo leí? Leí Decorrido Leí pausado Leí rápido Algo no has entendido Esas tienes tú que calificarme Como yo leí Como yo leí ¿No? Voy a leer yo otra vez Voy a leer yo otra vez Y me van a poner nota aquí Ya un ratito Un ratito Me van a poner nota a mí ¿Ya? A ver Vamos a ver Voy a leer yo Empiezo Mil setecientos setenta y cinco Mil ochocientos treinta y seis Físico y matemático francés Hay una coma Se respeta Nacido en las proximidades de Lyon Hay un punto Me detengo Después de ejercer la enseñanza Las relaciones entre la electricidad y el magnetismo Mil ochocientos diecinueve A una pausa Porque hay una coma Desarrolló la teoría matemática Que explica el electromagnetismo A una pausa Al que llamó electrodinamismo Me detengo Predijo futuros descubrimientos en este campo Con hipótesis Como la que la magnetización del hierro Era debida a la circulación de una corriente molecular Me voy a detenerme porque hay un punto Sus trabajos condujeron a la medida de lenticidad de corriente Eléctrica por medio de imanes Me sigo deteniendo porque hay un último punto De él recibió su nombre en la unidad Y terminé Y terminé Califíquenme Quiero mi nota Exijo mi nota A ver ¿Qué nota tengo? ¿Cero cero? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No son falsos No son falsos Hoy que todos son mentirosos ¿Seguros? Y Zaguirre me ha puesto cero de mil ¿Cero de mil? ¿Cómo es cero de mil? Cero de mil Cero entre mil es cero ¿Cero de mil? Sebastián me pone diecinueve Cien me pone Cero de mil Bueno Fabricio me pone cero de uno Exacto ¿Qué significa cero de uno? No entendí No, profesor Hasta la cosa más El cero significa que Su nota es el cero Y tiene que llegar Su puntaje hasta uno Y el mío hasta mil Ah Lenin Marchand ocho punto cinco Mira Si te das cuenta Los que leen hasta las patas Me califican bajo Lenin Marchand Ejemplo Claro Los libros te hacen mejorar tu lectura Fabricio me puso Mil Diez mil No, cien mil De varios millones Si es verdad Si es verdad Si es verdad Gracias Gracielita Gracias Gracielita Gracias Gracias Misael Ya Un alumno más que lea ¿Quién más? Voluntario o voluntaria Ahora pues Me toca Yo no Siete, siete Ahí vamos a ver Vamos a ver Los que me han calificado bajo Mi risa es un poco mala ¿No? Vamos a ver Me han calificado bajo Me han puesto cero, cero Me han puesto A ver Vamos Que lea Que lea Que lea Vamos a ver Que lea A ver Vamos a ver Vamos a ver Si respeta Los signos de puntuación La coma El punticoma El punto El punto aparte El punto seguido Vamos a ver Que son puntos A ver Vamos a ver Otro más que lea Uno más O dos más A ver Va a leer Va a leer A ver Misael Lee tú Misael Ya profe Mil setecientos setenta y cinco Hasta mil ochocientos treinta y seis Físico y matemático francés Nacido en las proximidades de Lyon Después de ejercer la enseñanza de Bohr y Lyon Fue un profesor de matemáticas en el Instituto Politécnico de París A que repete Hasta veinti Y de física en el colegio de Francia Mil ochocientos y cuatro Hasta treinta y seis años después Al descubrir Oersted Las relaciones entre la electricidad y el magnetismo Mil ochocientos diecinueve Desarrolló la teoría matemática que explica el electromagnetismo Al que le llamó Electrodinamismo Predijo futuros descubrimientos en este campo Con hipótesis como la de magnetización del hierro Que era debida a la circulación De una corriente molecular Sus trabajos condujeron a la medida de la intensidad de corriente eléctrica Por medio de imanes De él percibió su nombre de la unidad Muy bien Muy bien Muy bien Noto Que también te has trabado un poquito Pero lo has mejorado Muy bien Muy bien Muy bien Misael Muy bien Misael Uno más Y se cierra la lectura Ya no hay más lectura Uno más Una más O uno más A ver Una alumna Una compañera Una compañera Me gustó tu lectura Misael Pero debes mejorarte Falta mejorar La verdad Hay que ser sinceros Sé que vas a poder mejorar más A ver Uno más No he escuchado leer jamás Arianna Cordero Voy a llamarle a Arianna Cordero Arianna Cordero ¿Estás o no estás? Arianna Sí, profesor Ya Lé tú Ok 1775 1836 Físico y matemático francés Nacido en las proximidades de Lyon Después de ejercer La enseñanza en Bohr y Lyon Fue profesor de matemáticas en el Instituto Politécnico de París 1809 hasta 1023 Y de física en el Colegio de Francia 1824 hasta 36 Al descubrir Orsted Las relaciones entre la electricidad y el magnetismo 1819 Desarrolló la teoría matemática Que explica el electromagnetismo Al que llamó electrodinamismo Predijo futuros descubrimientos en este campo Con hipótesis Como la de Que la magnetización Del hierro Era debida a la circulación De una corriente molecular Sus trabajos condujeron A la media De la intensidad de corriente Eléctrica Por medio de imanes De él Recibió su nombre La unidad Marianita Voy a ser Lo bastante sincero ya Estabas leyendo bien Has estado leyendo bien Bien bonito Me gustó Tu tono de tu voz Todo eso Bien bonito Bien bonito Pero cuando llegaste A lo que dice Magnetización Como que ¡Pum! Caíste O sea Hasta antes de eso Perfecta Después de eso Como empezaste a flaquear Porque luego dijiste Es media No es media Es medida Medida Y no Y no Y no pudiste Pronunciar bien La palabra Magnetización Ni electrodinamismo O sea De ahí empezó a flaquear Pero por lo demás Si estabas yendo bien O sea Si Falta un poquito más Para que estés en óptimo En óptimo ¿Listo? Entonces la casa Cierta